Bueno, mi nombre es Mariela Marrero, soy vocera de un Consejo Comunal de la Urbanización 27 de Febrero y también ejerzo la Contraloría Comunitaria. Este problema que está sucediendo en el preescolar Zoraida Vera viene desde hace tiempo. En tiempos pasados, cuando estaba otra directora, aquí la nominar, perdón, la matrícula para la alimentación era de 370 niños y niñas cuando eso era falso. La matrícula alimentaria era de 160 niños. Esto ocasionaba que la remesa alimentaria era bastante abultada, no ajustada al número real de 160. Una vez que viene la nueva profesora, se genera un malestar en el personal docente porque ya no había el clientelismo. Y también ellas se sienten un poco mal porque se sentían merecidas del puesto que la directora dejaba, puesto que la antigua directora pasó a jubilación. Entonces, esta directora sincera, la matrícula alimentaria, porque este es un kinder bolivariano, un preescolar bolivariano. Estaban abultando la nómina de niños que debían comer. Exactamente. Por decirte, aquí llegaban 800 kilos de pollo. Una vez que es sincerizada la matrícula alimentaria, baja a 200 kilos de pollo. Entonces, te podrás imaginar, el ministerio toma la prevención de no poner a una que estuviera aquí tanto tiempo y pone a una nueva que no viene con estos vicios. Este es uno de los que generó el descontento entre el personal docente. No todas, pero sí una parte. Por cierto, que es una minoría de docentes que no se sienten a gusto con la profesora. No vengo aquí en defensa de la profesora. Vengo aquí en defensa de los niños y de la seguridad. Esta profesora, Kelly de Poole, genera un gran malestar, tanto en chismes como en su comportamiento. Hoy precisamente yo vine vestida, porque yo vine una vez aquí a hacer la contraloría social referente a la alimentación y me consigo con esta profesora con una ropa sumamente clara que parecía una dormilona. Quisiera mostrarte con una tela igual que esta, pero sin forro, que se le veía la ropa íntima. Y estaba acostada en el estrado con los glúteos afuera. Lo vi, no me lo contaron. Doy fe de que esto sucedió así. La profesora, ella tiene su religión, del cual tiene todo el derecho de tenerla, porque la libertad de culto está contemplada en nuestra constitución. Pero los rituales que ella venía haciendo aquí, dentro del liceo, como la fumadera de tabaco, como partir cocos llenos de sangre, con un ritual de santero, la amenaza que ella pone aquí, que el que se meta con ella le echa una brujería. Claro, tendrá personas al lado de ella, porque comparten la misma creencia, que son las pocas profesoras, las pocas docentes que las defienden a ellas. Lo digo con responsabilidad. Pero realmente no tengo nada en contra de la directora, ni parte afectiva, ni parte contraria. No es que estoy, quiero dejar bien claro esto, que no defiendo a la profesora, a la nueva directora, sino el que tenga ojos que vea. Entonces vemos la parte de injusticia que comete esta señora, esta docente, con el modo de vestir. Bueno, una vestimenta que pareciera, Dios mío, que fuera a otro lugar, menos a una institución educativa. La forma que invita a caerse a puño a las demás profesoras. Descalza, se quitan los zapatos y empiezan, vamos a echarnos golpes. Este no es un comportamiento completo que se pueda decir que está bien mentalmente. Entonces, queremos verdaderamente que a esta persona se le realice unos estudios médicos psiquiátricos, porque la situación y el malestar que se genera entre todo el personal, en cuanto a los niños, los vuelve a poner a cantar el himno nacional y los vuelve a poner a... Estos son niños que cabe destacar que su edad está entre 3 a 6 años. Entonces, si ellos cometen cualquier errorcito, cantando el himno, los vuelve a decir, vuélvanos a cantar y vuélvanos a cantar y esto pasa 3 y 4 veces. Entonces, el llamado es que tomen acciones, las acciones pertinentes para este caso que sucede aquí en el Zoraida Vera, en Guarenas, municipio de Ambrosio Plaza. Nosotros no estamos aquí por venganza de nadie, ni estamos a favor de nadie, sino estamos a favor de una comunidad que fueron los que nos eligieron a nosotros y de los niños que merecen un cuidado especial, que merecen una educación digna y responsable, como lo dice nuestro comandante Chávez. Todo el tiempo, cuando hace su alopresidente, lo recalca, que deben ser profesores formados verdaderamente y de verdad que sientan la vocación de ser profesores, porque no podemos dejar en las manos de alguien que no sea responsable de nuestro sitio. Y lo digo por mí, porque yo tengo a mi hijo aquí y de verdad me preocupa esta situación, no por mi hijo nada más, sino por todos los niños que se encuentran en la institución. Cosa de que, bueno, la profesora Mónica, no estamos a favor de ella, ni en contra de la profesora, sino en contra de los justos y de verdad lo que yo he visto, exacto, a favor de los justos, perdón, rectifico. Y bueno, vamos a hacer esta denuncia pública, ¿por qué? Porque de verdad estamos cansadas de esta situación y que se ha llevado cartas y carticas para que tomen cartas en el asunto, acciones, y no se ha hecho nada. Pero nosotros de verdad necesitamos una respuesta del Ministerio de Educación, que se venga una contraloría de allá y que vea lo que está pasando en la institución. Y que de verdad, bueno, la profesora Mónica ha hecho todo su esfuerzo, porque yo lo he visto, he sido testigo de su trabajo, y es una persona intachable, una persona que hace cumplir las leyes como son. Y entonces por eso es que muchas profesoras no están de acuerdo con ella, y de verdad que creo que cuando se hace lo justo nadie está de acuerdo. Porque cuando yo quiero rectificar algo a lo justo, como yo estoy acostumbrado a algo que no es lo justo, entonces no me conviene. Al mango que da buenos frutos es el que se le tira piedra. Exactamente. Entonces bueno, queremos destacar de que bueno, que el Presidente de la República, el Ministerio de Educación, la zona educativa, por favor, hacemos un llamado a que nos hagan una contraloría y que se tomen acciones en cuanto a este caso de la profesora. Muchas gracias y que bueno, que tomen las acciones pertinentes. Ahora bien, el Consejo Comunal también, digamos, y la misma comunidad, ha tomado, como quien dice, muy en serio esta problemática. Zulmi, cuéntame un poco ese respecto y ese documento que tú tienes en la mano. Ok, mira, fíjate bien, en vista de la situación ya expresada por mis compañeros aquí, camaradas, el Consejo Comunal y comunidad en general y comunidad educativa nos reunimos el día viernes. El día viernes nos estuvimos reuniendo donde se tomó, ¿verdad? Una decisión que, unas acciones a tomar, que aquí las especificamos, los firmantes de la Asamblea están de acuerdo que el caso de la docente se haga público a través de la radio y la prensa con la presencia de un representante de la alumna para una pronta situación. Donde el colectivo de coordinación, ¿verdad? Con sus firmas y todo, aquí decidimos levantar, hacer estos actos, estos públicos para que se tomen las acciones necesarias. Pues, porque, mira, fíjate que yo laboro aquí dentro de la institución y como para el enlace con el Poder Popular y de la misma profesora de la que estamos nombrando, la profesora Kelly DePool, se tomaron, me dijo palabras, palabras expresadas así, no tengo por qué decirte mentira alguna. Me dijo que ella, primero, que era santera, que era palera, que era muy mala, que era vengativa. Se expresó muy feo de la parte, de su parte personal de ella, pues, y de que aparte quería sacar, a la directora la sacaba como fuera. Pero durante todo este tiempo que he tenido aquí trabajando, he observado la conducta de la profesora y de verdad que es una conducta que no es la de un docente. Pues nosotros los docentes debemos de tener ética, valores, debemos de ser tolerantes ante circunstancias que se nos presenten dentro de la institución. Y la profesora Kelly DePool no cumple con ninguna de esos valores que nosotros como docentes debemos de tener. ¿Cuál sería el llamado que tú le harías como docente, en este caso, a esta persona que tiene el título de maestra y que está teniendo esta actitud tan inexplicable con los muchachos? Mira, Oreste, nosotros hablamos con ella, yo hablé con ella personalmente y le dije que, o sea, a veces que me daba pena decir que era colega mía y sus palabras fueron que, bueno, que ella hacía de su vida lo que a ella mejor le pareciera y que ella ha tenido muchos años trabajando, me habló de política, me habló de que la estaban solicitando por aquí y por allá y que no le importaban las palabras que yo, que estaba empezando en la docente, era una docente nueva, ella no me podía hacer caso a mí porque ella tenía todos los años de experiencia. Aparte de eso, es una docente que, mira, aquí desde que comenzó la escuela bolivariana, anteriormente, antes que tuviera la otra directora, ella cumplió un horario bolivariano y trabajaba medio tiempo, cosa que cuando llegó la directora nueva le cortó eso porque no podía tener un bono bolivariano y trabajar medio tiempo. Eso huele a corrupción. A corrupción, a todo lo demás, ella anteriormente tenía aquí el cargo de, era como decir una subdirectora, nunca estaba, hacía estadística, hacía todo y en las estadísticas recargaba el porcentaje de alumnos. O sea, mi llamado es nuevamente al distrito escolar, a la zona educativa, al Ministerio de Educación, pero sobre todo a la zona educativa, que tome acciones ya de inmediato porque ya esta es la quinta vez que el Consejo Comunal se reúne ante tales situaciones dentro del Zoraida Veto, sobre todo con esta profesora. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos acostumbrados a un vicio y llega alguien y nos quiere cortar ese vicio, nosotros por supuesto optamos por rechazar a esa persona y es lo que está pasando con la directora que está actualmente. Ok, muchas gracias. Quiero destacar algo. Mira, me gustaría destacar la situación que el portero, claro, ellos se niegan a dar declaraciones por temor a las hechicerías, cada quien con su libertad de culto y su creencia. Él le dijo a un representante que el niño se había caído de una altura más o menos, de un metro y pico y esto ocasionó que las maestras le dijeran de todo, le dijeran de todo, chismoso, que él no tenía por qué haberselo dicho al representante. O sea, que un niño se cae aquí y los padres no tienen derecho de saber y si el niño después se duerme o le pasa algo, entonces no, aquí no fue. Entonces mira, es muy demasiado, demasiado, demasiado importante esta acotación. Y si entonces la profesora nueva, o sea, la directora, le levanta un informe, entonces eso es para ocasionar volantes en perjuicio de esta directora, decirle que es una pieza de gordas palabras textuales de la docente Kelly de Puno, decirle que en la cintura de la nueva directora, que se llama Mónica, cabían tres madres de ella, y siempre ridiculizándola y hasta metiéndose con ella, denigrando de esta profesora. Imagínense el grado de...